Y Confamar Buenaventura viene efectuando una serie de actividades en los barrios. Hoy se empezó por la Comuna 1 y 2, concentrados en la plazoleta del Pascual de Andagoya. Mañana se efectuará el recorrido por los barrios de la Comuna 12, informando respecto a las bondades del cambio a la EPS Confenalco. Desde hoy Confamar Buenaventura inició una campaña de mercadeo por las calles de la ciudad, buscando captar nuevos afiliados para su clínica a través de la EPS Confenalco Valle, luego de terminar la sociedad con la empresa SOS. En esta primera jornada se recorrieron las calles de las comunas 1 y 2. Y dada la alianza que ha hecho la EPS Confamar con Confenalco Valle, nos hemos dado a la tarea de informarle a la gente la verdad de lo que sucede. Nosotros estamos pidiendo a nuestros usuarios de la EPS que elijan como su EPS a la EPS Confenalco Valle. Nos hemos dado cuenta que a la gente le informan que no deben hacer el traslado porque pierden su antigüedad en el sistema de salud. Eso es mentira. La gente sigue cotizando sus semanas que traían, independientemente de la EPS en que estén. La directora administrativa de Confamar dijo que hasta ahora el proceso de afiliación de nuevos usuarios y el traslado de afiliados a la SOS avanza satisfactoriamente. La acogida ha sido muy positiva, totalmente positiva, donde ha sido una gran acogida de todos nuestros usuarios que prefieren a la EPS Confamar, que quieren seguir con nosotros. Vale la pena recalcar que la EPS es propiedad de Confamar. Nosotros somos los dueños de la infraestructura. Igualmente tenemos un equipo de profesionales, tanto médicos como especialistas, los mejores de la ciudad. Aseguró que una vez finalice la prestación del servicio a la SOS no habrá traumatismos, pues quienes decidieron quedarse con Confamar y con Fenalco ya están recibiendo atención. Y los servicios en este momento los estamos prestando ya a los usuarios que su traslado se hizo efectivo y que ya tienen derecho. En este momento no hay ningún traumatismo como los usuarios tienen su historia clínica aquí en la EPS. Sigue normal sus tratamientos, sus medicaciones, sigue todo normal. Las jornadas Confamar en las calles, que además incluye actividades médicas, se realizarán hasta el sábado 13 de junio. Mañana la campaña llegará a la Comuna 12 con punto fijo en el Hogar Infantil Nuevo Amanecer, de 8 de la mañana a 4 de la tarde.